Carta a los Filipenses, capítulo 1. Saludo. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Dios es testigo de todo lo que os quiero en las entrañas de Cristo Jesús. Y le pido que vuestro amor crezca cada día más en conocimiento y en discreción, para que sepáis discernir lo más perfecto, a fin de que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Sentimiento del prisionero de Cristo Hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han ocurrido han venido a favorecer el progreso del Evangelio, hasta el punto de que en palacio y en todo lugar es notorio que llevo las cadenas de Cristo. Y la mayoría de los hermanos alentados en el Señor por mis cadenas se muestran más intrépidos anunciando sin temor la palabra de Dios. Cierto que algunos predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia, pero otros lo hacen con recta intención. Estos movidos por el amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Aquellos por rivalidad predican a Cristo, creyendo que así hacen más dura mi prisión. Pero al fin y al cabo, ¿qué importa? De cualquier manera que Cristo sea anunciado, hipócrita o sinceramente, yo me alegro y me alegraré, pues sé que esto redundará en provecho mío por vuestra oración y la asistencia del Espíritu de Jesucristo. Con viva esperanza confío en que en nada seré defraudado, sino que con toda seguridad, como siempre, también ahora Jesucristo será glorificado en mi cuerpo, sea por la vida, sea por la muerte. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Más si continuar viviendo es para mí fruto de apostolado, no sé qué elegir. Me siento apremiado por ambas partes. Por una, deseo la muerte para estar con Cristo, lo que es mejor para mí. Por otra, deseo continuar viviendo, lo que juzgo más necesario para vosotros. Estoy seguro de que me quedaré y permaneceré con vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Así, cuando vaya por segunda vez a veros, tendréis un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús. Vida digna frente a los enemigos Os pido sobre todo que viváis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya y lo vea, sea que ausente lo oiga, perseveréis firmes en un mismo espíritu, luchando con una sola alma por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en lo más mínimo ante vuestros adversarios. Lo que para ellos es señal de perdición, lo es en cambio para vosotros de salvación, y esto por obra de Dios. Pues vosotros tenéis el privilegio no sólo de creer en Cristo, sino también de padecer por Él, teniendo que sostener el mismo combate que antes visteis en mí y ahora oís de mí. Carta a los Filipenses Capítulo 2 Recomendación de la caridad y humildad Si tenéis algún consuelo en Cristo, alguna muestra de amor, si estáis unidos en el mismo Espíritu, si tenéis entrañas de misericordia, llenadme de gozo teniendo todos un mismo pensar, un mismo amor, una sola alma y unos mismos sentimientos. No hagáis cosa alguna por el espíritu de rivalidad o de vanagloria. Sed humildes y tened a los demás por superiores a vosotros, preocupándoos no sólo de vuestras cosas, sino también de las cosas de los demás. Cristo, ejemplo impresionante de abnegación Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello, Dios le exaltó sobremanera y le otorgó un nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que al nombre de Jesús doblen su rodilla los seres del cielo, de la tierra y del abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Vida ejemplarmente cristiana Por tanto, queridos hermanos, como siempre habéis obedecido, no sólo durante mi presencia, sino también, y mucho más mientras estuve ausente, trabajad por vuestra salvación con profundo acatamiento, pues es Dios el que obra en vosotros el querer y el obrar según su voluntad. Hacedlo todo sin críticas ni discusiones, a fin de que seáis irreprochables y sin malicia, hijos de Dios irreprensibles en medio de esta generación perversa y descarriada, en medio de la cual villáis como astros en el universo, manteniendo firme la palabra de vida, de modo que pueda presumir en el día de Cristo de no haber corrido ni trabajado inútilmente. Y aunque tuviera que derramar mi sangre como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos vosotros. ¡Alegraos también vosotros de esto mismo y congratulaos conmigo! Elogio de Timoteo Confiado en Jesús, el Señor, espero enviaros pronto a Timoteo, a fin de que también yo me sienta reconfortado al tener noticias de vosotros. Pues a nadie tengo de tan idénticos sentimientos conmigo que tan sinceramente se preocupe de vuestras cosas, pues todos buscan sus intereses personales, no los de Jesucristo. Vosotros conocéis su probada virtud, que como un hijo con su padre se ha conducido conmigo en la causa del Evangelio. Pienso enviaroslo tan pronto como pueda entrever al resultado de mi causa y confiado en el Señor, espero ir yo mismo pronto. Epafrodito vuelve a Filipos Entre tanto, he juzgado necesario enviaros a Epafrodito, nuestro hermano, colaborador y compañero de fatigas, el que vosotros me enviasteis con el encargo de socorrerme en mis necesidades, pues está deseando veros a todos vosotros y siente profunda inquietud porque sabe que ha llegado a vosotros la noticia de su enfermedad. Cierto que enfermó y estuvo a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él y no sólo de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. Por ello, os lo envío más prontamente, a fin de que viéndole de nuevo, os gocéis y yo me sienta aliviado en mi tristeza. Recibidlo cristianamente, con alegría, y tened en honor a personas como él, que por obra de Cristo estuvo a punto de morir, poniendo en peligro su vida, para proporcionarme en vuestra ausencia los servicios que vosotros no me podíais prestar. Carta a los Filipenses Capítulo 3 Advertencias respecto de los judaizantes Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. No me resulta molesto escribiros las mismas cosas y a vosotros os es útil. Cuidado con los perros. Cuidado con los malos obreros. Cuidado con los de la circuncisión. La verdadera circuncisión somos nosotros. Los que damos culto llevados del Espíritu de Dios y estamos orgullosos de Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en algo humano, aunque yo sí podría confiar en lo humano, pues si alguno cree poder confiar en lo humano, más podría yo. Fui circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo, hijo de hebreos, y por lo que a la ley se refiere, fariseo. Por amor a la ley fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que viene del cumplimiento de la ley, irreprensible. Pablo lo ha sacrificado todo por Cristo. Pero todo lo que tuve entonces por ventaja, lo juzgo ahora daño por Cristo. Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas, y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme en Él, no en posesión de mi justicia, la que viene de la ley, sino de la que se obtiene por la fe en Cristo, la justicia de Dios, que se funda en la fe, a fin de conocerle a Él y la virtud de su resurrección y la participación en sus padecimientos, configurándome con su muerte para alcanzar la resurrección de los muertos. El apóstol se esfuerza por conseguir la perfección No quiero decir con esto que haya alcanzado ya la perfección, sino que corro tras ella con la pretensión de darle alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no creo haberla alcanzado ya. Veo una cosa, me ocupo. Olvidando lo que queda atrás, me lanzo en persecución de lo que está delante. Corro hacia la meta, hacia la vocación celeste de Dios en Cristo Jesús. Así pues, cuantos somos perfectos, sintamos de este modo. Y si alguno siente de otra manera, Dios iluminará este propósito. De cualquier modo, en la meta que hubiéramos alcanzado, perseveremos firmes. La imitación de Pablo Somos ciudadanos del cielo Hermanos, seguí todos mi ejemplo y observad a los que se conducen conforme al modelo que tenéis en mí, pues hay muchos entre vosotros de quienes muchas veces os dije, y ahora tengo que repetirlo con lágrimas en los ojos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Su fin será la perdición, su Dios es su vientre, su gloria, lo que los deshonra, y tiene impuesto su corazón en las cosas de la tierra. Nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo lleno de miserias conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Carta a los Filipenses Capítulo 4 La alegría y la paz Por tanto, hermanos míos queridísimos, mi alegría y mi corona, manteneos firmes en el Señor, queridos míos. Ruego a Evodia y Sinti que tengan unos mismos sentimientos en el Señor, y a ti, leal compañero, te ruego que prestes tu ayuda a estas que han trabajado mucho en el Evangelio conmigo y con Clemente y demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos en el Señor siempre. Lo repito, alegraos, que vuestra bondad sea notoria a todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria presentada al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, considerad lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de buena fama, de virtuoso, de laudable. Practicad lo que habéis aprendido y recibido, lo que habéis oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con vosotros. Agradecimiento de Pablo a los filipenses He sentido una gran alegría en el Señor porque habéis reavivado vuestros sentimientos por mí. Vosotros los sentíais, pero no habíais tenido ocasión de manifestarlos. No digo esto inducido por mi indigencia, pues he aprendido a contentarme con mi suerte. Sé carecer de lo necesario y vivir en la abundancia. Estoy enseñado a todas y cada una de estas cosas, a sentirme harto y a tener hambre, a nadar en la abundancia y a experimentar estrecheces. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Habéis hecho bien, sin embargo, en haceros cargo de mi tribulación. Sabéis muy bien, vosotros filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia tuvo conmigo cuenta de haber y debe, a no ser vosotros solos. Pues ya en Tesalónica me enviasteis una y otra vez con que atender a mi necesidad. No es que busque que me deis algo. Lo que busco es que sea creciente el fruto que redunda en favor vuestro. Tengo lo que podía necesitar y más todavía. Tengo de sobra después de haber recibido de Epafrodito vuestros socorros, ofrenda de suave olor, sacrificio grato, agradable a Dios. Mi Dios, a su vez, proveerá colmadamente a vuestra indigencia, según sus riquezas, en Cristo Jesús. Adiós, Padre nuestro. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Despedida Saludad a todos los que creen en Cristo Jesús o saludan los hermanos que están conmigo o saludan todos los que pertenecen al pueblo de Dios, en especial los de la casa del César. La gracia de Jesucristo, el Señor, esté con vosotros. Amén. Amén.